Bueno, lo que te dice te voy a poner ¿Vale? Pues lo único que tienes que hacer, te voy a poner recta y lo único que tienes que hacer es la tabla ¿Qué números pongo en la X de la tabla? Lo que a ti te dé la gana El 0, el 1 y el 2 Para no pensar, siempre el 0, el 1 y el 2 Y ya está Y lo que tienes que hacer es calcular la Y ¿Cómo calcular la Y? Ponerla ahí Yo recomiendo poner una columna nueva y sustituir 2 por 0, menos 3 2 por 0, 0, menos 3, menos 3 2 por 1, menos 3 2 por 1, 2, menos 3, menos 1 2 por 2, menos 3, 4, menos 3, 1 Voy a hacer esta tabla también 5 menos 2X 5 Menos 2 por 0, 5 5 menos 2 por 1, 3 5 menos 2 por 2, 1 ¿Vale? Y ahora me hago mi dibujito 0 menos 3 0 menos 3 1 menos 1 2, 1 Si lo dibujo más o menos bien me va a salir una recta 0, 5 Se me ha ido 1, 3 2, 1 Si estuviéramos más o menos bien dibujados me daría una recta ¿Qué diferencia entre esta recta y esta? Que esta es creciente ¿Lo veo o no? Bueno, pues para que sea creciente este número que se llama pendiente tiene que ser positivo Y este aquí en menos 2 la pendiente es menor que 0 ¿Quieres que te haga una cuadrada? Esto es muy fácil, ¿no? Esto es muy fácil, ¿no? ¡Gracias!